bueno amigos aquí me encuentro entregando la cerveza que traía en montana y pueden ver el camión están descargando y están las cervecitas para los de montana de la bodega, les voy a mostrar allá afuera vamos a ver lo que hay aquí están todas las cervezas que traía yo de california estamos en Bozeman montana descargando las cervezas todos estos borrachos en montana un día voy a ver con camarada esperando ya entregar las cervezas también está bien frío ahorita tiene ganas de nevar, aquí solo nevando pasa primera vez que vengo a este lugar me parece bonito por el panorama y todo pero aquí hay un problema que no hay no hay mucha señal en el teléfono así de que no se puede uno comunicar con nadie porque no hay wifi, no hay internet, no hay señal, no hay nada estamos fregados estamos activados ahí está el pibe veo está listo para salir de regreso les quiero que descarguen las cervezas para ir está muy frío y no tengo señal no me he comunicado con nadie estamos fregados les voy a mostrar un poco el desastre que tengo aquí vean aquí tenemos el famoso Peterbilt me voy a meter que está bien frío oh oh así de que aquí estamos aquí estamos y no nos vamos vean que chulada de truck bonito lo que más me gusta que es automático aquí está todo el café de rueri mi suéter mi jacket todo lo tengo ahí vean lo que tengo tengo galletas aquí tenemos chicles aquí tenemos pan chips la tableta aquí tenemos las mascarillas vamos a quitarlas para que puedan ver lo que hay aquí está el sanitizer mis guantes para cuando están muy que suda la mano y los dulcitos estos los gelopitos vean donde sale elote son dulces que traen picante traen limón y traen pues lo que son dulces y adentro que son bien dulcitos vamos a conectar el gps porque ya vamos a salir con tocho dice advertencia si acepto la advertencia seleccionar vamos a ver destino recientes pues vamos a buscar el que va para Idaho Falls ese es el que nos va a llevar para Idaho ahí está vean ahí vamos buscando ya señal listo para navegar que fácil 500 dólares vale un gps de eso siente que vale la pena porque no se pierde uno tan fácil podemos estar adentro también de la cabina aquí veamos ahí está el macro wey ahí está quiero ver todo el sistema de aire acondicionado alarma luz ventana ahí está la salida de emergencia ahí está mi camita aquí está donde guardo mi cepillo de dientes mi gorro mi toalla para bañarme resonadora y todo pues bueno que les digo un cuartito pequeño este es solo una cama trae si pueden apreciar uno es como el otro aquí tiene otro para ponerme el chaleco para cuando sale uno a caminar afuera aquí tengo más dulces y otra maleta ahí está el soplador de la de la trailer para cuando ya tiene tiempo uno la soplatea aquí está mi maleta con ropa pueden ver aquí está el refrigerador vean les voy a mostrar qué es lo que hay aquí tenemos sodas chicken nuggets jugo de naranja a la venta papitas tenemos un vaso de frutas gatorade bueno hay un montón de cositas ahí para poder sobrevivir unos días así de que pues me despido de ustedes un video más de Omar el aventurero se me portan bien que Dios me los bendiga hasta pronto adiós chico de un chico de chico de chico